¡Hola! ¿Qué tal amigos y amigas de Fútbol Insólito? ¿Cómo les va? Bienvenidos a un nuevo video de la serie Los Grandes Campeones Sin Corona. En esta serie que tiene un capítulo que es este, te pasamos a contar las historias y las campañas de equipos emblemáticos e históricos que hicieron roncha en las canchas argentinas, pero que por una cosa u otra, sobre todo deportiva, no fueron campeones coronando ese gran torneo jugado. Ya te contamos la historia del Boca de Maradona en el 95, que no fue campeón, a pesar de tener todo a favor, como la localía y los cambios de estadios a su favor. Pero en este video te vamos a pasar a contar un subcampeonato pero de la contra, de River. Pero no de cualquier River, sino del mejor River de la historia, el River de la década del 40, el River de la máquina. Acomodate en tu lince silla porque acá comenzamos con la historia de aquel increíble campeonato que se le escapó a River en los minutos finales del año 1943. ¡Dale! Raza como topadora. El River de la máquina había nacido en 1941, el día que por recomendación del veterano Carlos Peugele, el entrenador Renato Cesarini cambió de 9 en los 11 iniciales. D'Alessandro dejó la titularidad que agarró Adolfo Pedernera, que sumado al ala derecha compuesta por Muñoz y Moreno y el ala izquierda conformado por Labruna y de Ambrosi, River remontó un campeonato de 1941 que se lo llevaba el San Lorenzo de Martino y los vascos Langara y Subieta. Y River terminó siendo campeón. En 1942 River reforzó ese gran equipo recomponiendo la defensa un poco mejor, con Ferreira y Ramos, más el arquero Barrios y en el medio estaban fijos ya Giacono, Baggi y Rodolfi. Y arriba Muñoz, Moreno, Pedernera, Labruna y Lustop, el nuevo win izquierdo que sucedería a de Ambrosi en más de un partido. Ese River apodado la máquina por su juego armonioso, táctico y completamente preciosista, como dirían hoy el famoso fútbol champán, ganó el campeonato con tremenda paliza sobre San Lorenzo otra vez. También ese equipo fue apodado los caballeros de la angustia, porque muchos de esos partidos comenzaban perdiéndolos, pero el juego de ataque armonioso y técnico no se abandonaba ni aún perdiendo el partido, ni se desesperaba tampoco por empatar rápido. Sabían que jugando bien y mejor que el rival, el gol estaba al caer nomás, y lo lograban. Más de una vez River ganó partidos en esos años sobre la hora, después de ir perdiendo un partido que dominaban ampliamente. El River de la máquina era así, y no había nadie pero nadie que le hiciera frente a semejante gran equipo. Más allá de algunas derrotas inesperadas en los campeonatos, nadie le peleaba un torneo hasta el final, hasta que el campeonato de 1943 aparece en escena Boca. El campeonato de 1943 comenzaría con varias contrataciones. River, el bicampeón, tenía el ataque conformado, aceitado e intratable, y no contrató ningún delantero, pero se reforzó en la defensa otra vez, trayendo a Lethieri, Vaso, Kelly y Armando Díaz. San Lorenzo, el doble subcampeón, trajo a Echepare y al rosarino Heredia. Independiente no incorporó mucho, pero volvió una pieza fundamental, uno que necesitaba y urgentemente, el paraguayo Arsenio Rico, que volvió de Paraguay luego de reconciliarse con los dirigentes rojos que no le querían pagar un sueldo más alto. Una cosa extremadamente pelotuda. El tipo te metía de a 40 goles por año y hacía llenar las tribunas de la cancha del rojo, y no le querían pagar unos pesos más. Es increíble la idiotez del dirigente argentino, de todas las épocas. Bueno, vuelvo. Por su parte Racing rompió la alcancía y contrató a D'Alessandro, el 9 de River descartado y que no tenía lugar en el millonario. Increíble. Como habrá sido de bueno la máquina de River en los siguientes tres años, que descartaría delanteros de la talla de D'Alessandro, Baez que la rompió en el millonario de Colombia, Rongo que la rompió en Platense y el mismísimo Alfredo Di Stefano que se lo prestó a Huracán. Mientras tanto el globo perdió a su ídolo máximo, Mas Antonio, que se fue a jugar a Uruguay, pero vio el ascenso de un jugadorazo muy joven, Tucho Méndez, el máximo goleador de la Copa América y Boca ya venía con cierta base como Estrada Larco, Marante Ibaluzzi, Sosa, el histórico Lazatti y Pescia que ganó la titularidad este año. Goyer y Corcuera seguían siendo el ala derecha de Zarlanga, pero faltaba una nueva ala izquierda. Luego del retiro de Gandulla y Emeal, Boca acertó trayendo al rosarino Mariano Sánchez y a la contratación que resonó en la historia, el uruguayo Severino Varela, el de la boina blanca, el trascendental Varela que haríamos un video aparte de su carrera. El charrúa trabajaba en la semana en Montevideo y se tomaba el barquito Colonia Buenos Aires los viernes a la noche, entrenaba los sábados si había entrenamiento y el domingo jugaba sin conocer a los mismos compañeros. Luego de romperla en el partido, ese domingo a la noche se tomaba el barquito otra vez para volver a su Uruguay y estar en el trabajo el lunes. Hermosísima anécdota de estas épocas. Pero bueno, volvamos. La primera fecha del torneo vio triunfos de River sobre Huracán, Boca sobre Racing en la Mancha Independiente, San Lorenzo goleando al rojo 4 a 2 y triunfos de Gimnasia, Ferro, Rosario Central que volvía de la B y Banfi. En la segunda fecha comienza algo que iba a ser frecuente en el año, triunfos de Boca y de River. Boca goleando a Rosario Central 4 a 1 y River de visitante ganándole 2 a 0 a Independiente. En la tercera jornada hay alertas. Boca empata contra Chacarita y River con Newells 3 a 3. Y esa alerta fue justamente un aviso porque en la fecha siguiente cayeron ambos. Boca aplastado una bombonera por San Lorenzo 5 a 2 y River cayendo en Villa Crespo ante Atlanta 3 a 1. Partido histórico porque fue uno de los pocos que River perdió teniendo la clásica delantera de titular. Muñoz, Moreno, Pedernera, Labruna y Lustov. Pero a la fecha siguiente venía el superclásico con ambos clubes derrotados. Cancha el Monumental de River. Y River hizo muestra y gala a lo Teatro Colón, como decía su hinchada, de su galantería y juego práctico y lujoso de la máquina y aplastó a Boca 3 a 1. Según los medios le hizo bastante precio. El resultado podía haber sido más abultado. En la fecha 7, mientras lideraba River y Rosario Central y gran revelación del campeonato lo escoltaba, se produjo la tercera derrota de Boca en el campeonato. Y fue 3 a 1 contra Huracán en la cancha de San Lorenzo. ¿Pero por qué fue importante esta derrota? Porque Boca sumaba 6 puntos en 7 fechas. 2 victorias, 2 empates y 3 derrotas. Un comienzo de mierda. Pero fue importante esa derrota con Huracán para que se dieran cuenta que algo no estaba funcionando bien. Boca cambió de arquero. Sacó al guardabaya Juan Estrada, que venía atajando de años y años, y puso en el 1 titular a Claudio Baca, proveniente de Atlanta. Y a la fecha siguiente le ganó 3 a 1 independiente con 3 goles del uruguayo Severino Varela. Pero en esa fecha 7 también se dio otro caso insólito. River, el gran River puntero de la máquina, caía 3 a 0 con Lanús en el Monumental. En el histórico partido del entrerriano, Luis Arrieta, que marcó 3 goles y que significó la primera victoria de Lanús contra River en el profesionalismo. River seguiría recuperando con los partidos y ganándole 3 a 2 a Gimnasia y 3 a 1 a Ferro de local. En la fecha 10 se produjo algo insólito. River y Racing salieron 0 a 0. Resultado que no era muy frecuente en esos años, y menos entre equipos grandes. Pero con ese yerro millonario, Rosario Central le ganaba a San Lorenzo 2 a 0 y quedaba único puntero. Pero en la fecha siguiente, en el Monumental, jugaron los dos primeros. Y River despachó al canalla Rosarino por 4 a 2, con una performance extraordinaria de Padernera que la rampió todo. Luego de un empate contra Chacarita, River aplastó a San Lorenzo 5 a 2 con un gol de cada uno de los 5 delanteros. Las últimas dos fechas de la primera ronda depararían sorpresas porque River seguía goleando rivales y ahora lo hacía con Banfield 6 a 2 con 3 goles de la bruna. Pero cayó con estudiantes en la última fecha en la ciudad de La Plata, 2 a 1. Rosario Central empataba con Independiente y en la última le ganaba el clásico de visitante a Newells 1 a 0. Boca, por su parte, estaba en plena remontada, entre empates y triunfos pero no había vuelto a perder de aquella jornada con Huracán. Y fueron dos partidos ganados con la justa, 1 a 0 gimnasia y 2 a 0 a ferro. A Boca no le sobraba nada de nada, un equipo ganador a pujanza y temperamento, a pesar de tener jugadorazos en los 11 iniciales. La primera ronda terminaba con River puntero a pesar de la derrota, con 21 puntos, Rosario Central con 20 y Boca 19. La segunda ronda fue la muestra de que los torneos largos son beneficiosos solo para grandes y afirmados equipos duros. Rosario Central perdió protagonismo fecha a fecha cayendo en la tabla mientras Boca, San Lorenzo y Estudiantes y Huracán se acercaban a la punta. River siguió su racha triunfal goleando a Huracán y venciendo Independiente donde le sacó 3 puntos de ventaja a Boca, San Lorenzo y al pinche Rata. En la fecha 18 hay una alerta para River, el empate en Rosario con Newells otra vez, mientras Boca aplastaba hegemónicamente a Chacarita por 10 a 1. En la siguiente jornada, River volvió al triunfo y a la goleada, 3 a 0 a Atlanta, y San Lorenzo perdió protagonismo cuando cayó en la revancha goleadora con Boca en Boedo por 6 a 4, con un partidazo de Sarlanga ante la ausencia del uruguayo Varela. Finalmente llega la fecha 20, la del superclásico revancha, y acá es donde se produce un quiebre en la historia del torneo. Boca recibía a River en la bombonera, cancha en la que River todavía no había ganado desde su inauguración en 1940. El clásico arranca con las mismas ganas y acción del primer clásico en la cancha de River, dominando ampliamente el conjunto millonario con su clásica formación delantera de Ambrosi, Moreno, Pedernera, Labruna y Lustó. Boca tenía delante a Bollé, Corcuera, Zarlanga, Severino, Varela y Sánchez. La clásica formación de Boca de ese año. Y como dije, el clásico arrancó mejor para River, que se puso en ganancia 1 a 0 a los 12 minutos con gol de Chaplin-Lustó. Pero a los 20 minutos se produce un gol recordadísimo para los eneises y es aquel donde Sosa toma la pelota fuera del área y lanza un centro pasadísimo que todos ven pasar menos uno. El uruguayo Severino Varela que aparece de la nada en palomita convirtiendo el empate con su clásica boina. La algarabía de la gente explotó y la pujanza de Boca también, la famosa garra de Boca. El empate sacudió a River que perdió el control del partido totalmente, aunque mantenía el empate todavía. Empate que se rompió con otro gol de Severino Varela a los 3 del segundo tiempo. El resto del match se vio a Boca cagando a patadas literalmente a River, a los habilidosos de River. La única manera de contrarrestar esa superioridad millonaria que venía humillando a Boca con goleadas en los años anteriores y bailes increíbles, coronados con la vuelta olímpica a la bombonera un año antes luego de un empate. River no podía con la bombonera otra vez y el árbitro cángaro pitó el final. Boca 2, River 1. Ahora sí, eran punteros ambos en el campeonato. Faltaban 10 fechas justito para el final del campeonato y ahora sí, era un mano a mano entre el River de la máquina y el Boca del uruguayo Varela, que ya a esta altura, luego de los dos goles en Superclásico, era un ídolo total. Ambos ganaron la fecha siguiente, pero en la fecha 22 se produce otro yerro riverplatense. Y fue nuevamente Lanús, que lo venció en el sur 3-2, mientras Boca goleaba a Huracán y quedaba puntero por primera vez en el año solo. River achicó diferencias en la siguiente fecha con un triunfo y el empate de Boca. Y en la fecha siguiente ganaron ambos, pero en la fecha 25 fue un yerro de Boca. El empate en Villa Crespo con Atlanta y la goleada de River 5-0 sobre Racing, con otros tres goles de la bruna, que los devolvía la punta a ambos juntos. Pero en la fecha después, River empató en Rosario y Boca le ganó a Banfield con la justa. Y quedó puntero solo otra vez. En la fecha 27 hubo goleada de ambos equipos, pero en la fecha 28 River perdió la gran oportunidad de volver a la punta porque Boca volvió a empatar con el Bravo Lanús en el sur. Pero River también empató con San Lorenzo en Boedo. Todo igual, Boca un punto arriba, las dos últimas fechas serían para el infarto. Ojo, hay que tener en cuenta que en estos años todos los partidos se jugaban a la misma hora el día domingo. Entonces no había especulaciones de cómo iban a salir a jugar si ya tenía el resultado opuesto del otro equipo. No, nada que ver. Todos a la misma hora en el mismo canal. En el mismo canal de radio. Así que todos estaban atentos al chaperío de la revista Alumni. Estos, donde te indicaban los goles de los otros partidos. Mundo primitivo cuando no existían todavía las radiotransitores, eh. Bueno, volvemos. En la fecha 29, la anteúltima, Banfield River y Boca Gimnasia. Gimnasia que estaba peleando el descenso. Las chapas de la revista Alumni indicaban ese domingo gol tras gol de River. Lustó primero, Ramos, Labruna, goles tras goles de River. Pero en la cancha de Boca había un sorpresón. Siete minutos del primer tiempo y Gimnasia ya ganaba 2 a 0. Increíble. Festejaban los hinchas de River al ver los goles del lobo en los chaperíos de la revista Alumni. River quedaría puntero de seguir así todo. Pero Boca siempre es Boca y siempre tenía temperamento y carácter. Y ese año fue por demás. Y volcó el resultado 3 a 2 antes del cierre del primer tiempo. Pero en el comienzo del segundo, Gimnasia empató nuevamente. 3 a 3. Mientras River ya aplastaba el caladro 4 a 1. Y cerraría la holgada goleada con 2 goles más para el 6 a 1 final. Y los nervios se fueron a la cancha de Boca. Pasaron los minutos y el inminente cierre del partido estaba cerca. Y quedarían 3 a 3. Pero quién sino, el jugador del año. El uruguayo Varela, salvador del año, que con el centro de Bollé clavó otro golazo para el 4 a 3 final. Boca llegaría así a la última fecha puntero. Un punto arriba de River. Lo increíble vino a la última fecha, cuando los nervios pasaron a mayores. River estudiantes en el Monumental y Ferro Boca en Caballito. El estadio de Ferro cerró varias horas antes las puertas de la cancha por el gentío que arrastró Boca hacia Caballito, esperando el grito sagrado que lo postergaba desde 1940. Gritar campeón. River en su casa a cancha llena esperaba la ayudita del verde para alcanzar a Boca en una final o pasarlo en caso de derrota. River en 20 minutos ya ganaba 2 a 0 cómodo, mientras Boca sufría y sufría como en todo el año. 0 a 0 clavadísimo ante Ferro que tenía las mejores chances del partido. El primer tiempo se cierra con esos resultados. Y el segundo pasan los minutos y pasa igual, a pesar de un susto riveplatense y el descuento pincharata con gol de Negri. River encontraría un tercer gol sobre el final del partido y a esperar como terminaban Caballito que seguía el partido 0 a 0 entre Boca y Ferro. Y llega este relato. Es Varela en estupenda jugada quien facilita un nuevo tanto de Zarlanga, adjudicándose Boca al partido. Sí, Boca a los 31 abrió el score y a los 42 minutos cerró el triunfazo en Caballito. Boca 2, Ferro 0 y dale campeón. Era impensado para el comienzo del año y como habían comenzado ambos equipos en el torneo que Boca fuera campeón. Y sí, Boca fue campeón con 45 puntos, uno más que River. Un millonario que se mandó un campañón idéntico a los dos años anteriores que le habían dado títulos. Pero ahora tenían a Boca a un rival que hasta último minuto del último partido del torneo no aflojó y le quitó un campeonato segurísimo. Eran años donde River se lo respetaba muchísimo porque si salías al mata-mata, al cachetada tras cachetada, te pintaban la cara y estaba mejor físicamente y mental. Y te goleaban, te regoleaban, te bailaban. El monumental era gigante para algunos equipos que arrugaban ante tanto gentío y ante tan buen fútbol del equipo de la banda. Ni siquiera el mismo Boca, que fue campeón, pudo en esa cancha. Logró un triunfo ajustado en su propia cancha ante ese gran River. Y es que a River no había con qué darle, salvo por una cosa. Ese año, Lanús, el equipo que le ganó los dos partidos del año y que postergó el conjunto de Belgrano en su tercer título consecutivo, ganándolo sorpresivamente y por la constancia el Boca de Varela, que no había perdido más desde el partido con Huracán en la primera ronda. Ese enorme River de la máquina cosechó 19 victorias, una más que Boca, 6 empates y 5 derrotas, 2 de ellas con Lanús. Metió 74 goles, 5 menos que Boca, pero tuvo la valla menos vencida del año, con 38 goles. Eran épocas donde River acostumbraba a ganar y ganar. Si no salía primero, salía segundo. Y esa cualidad siguió con los siguientes años, de manera consecutiva. Pero acostumbrarse a ganar muchas veces suele ser portavoz de exigencia al máximo y también al límite, y no tolerar la derrota. Y River no toleró perder el campeonato con Boca encima, que al año siguiente, en 1944, cometería uno de los errores más estúpidos de la época de los dirigentes de River. Dejar ir al charro moreno al fútbol mexicano. Y River perdió parte de la máquina. Eso le traería consecuencias al año siguiente al perder el campeonato con Boca otra vez. Es el River de 1943, donde dio clases de fútbol y donde era el legítimo ganador, salvo por el caso de Lanús y por la boina blanca de Varela, que lo dejó en el recuerdo como uno de los mejores campeones morales, o mejor dicho, campeón sin corona. Si te gustó esta historia y querés saber más sobre equipos que no fueron campeones, dejame en los comentarios cuál debería hacer, cuál historia. Suscribite al canal, y bueno, nos vemos en el siguiente video. Chau.